¿Qué es la banda de la banda? Esperando que los dioses del rock and roll les iluminen el camino. Ustedes venían a las giras, se instalaban durante un mes en algún lado, lo siguen haciendo, no lo hicieron, ahora ¿cómo se manejan? Sí, en esa época alquilábamos una casa, dos meses veníamos. Enero y febrero, los dos meses. Arreglamos con el mejor camping de la costa que es el de Santa Teresita, la estancia del Carmen. La estancia del Carmen, sí, sí. Y nos dan cinco estrellas. Y nos dan la estadía gratis y nosotros tocamos ahí una o dos veces por semana. Imaginate los alquileres los que están hoy, tener que alquilar dos meses, arrancando la gira que todavía no sabés ni cómo te va a ir ni nada. Eso de venir todos los años a la costa, porque por lo general muchos piensan que vienen a hacer plata, pero no. Mirá, nosotros tenemos que armar de una manera que también económicamente sirva. Claro, para que puedan subvencionarse. Exacto. Pero siempre cobrando entradas baratas y vendemos el disco re barato también. Pero bueno, también por lo que decíamos tiene que ver que se creó la ley de la música, ahora hace dos años, se está impulsando un poquito eso también. Por lo menos un respaldo más. Sí, un respaldo, sí. Yo lo decimilo como cuando se empezaron a reconocer los derechos de los autores. Claro, claro. Eso es lo que me decís vos, eso está bueno y es para destacar. No, 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 no. El nombre de la banda, ¿cómo surge la idea? Ya con el nombre dice una banda de reglas. Ah, bueno, pero tiene que ver con eso. Así todo igual siempre había uno que pedía una de papo, viste, en medio recital. Pero la idea era esa. Por eso el Chalarrasta para que digamos, bueno, es reglas. Yo les quiero agradecer y bueno, ojalá que tenga la suerte que Dios me ilumine y los pueda acompañar en alguna de esas giras. Pero cómo no, gracias a vos por... Bueno, si tienen pensado en una de cuatro o cinco meses me avisan. Te avisamos antes, te avisamos con tiempo. Sí, 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 siempre organizo y ahí para ir a descansar un poco y a rockearla. Sí, más vale. Dale, gracias por la onda y también tenemos que aprovechar para tirar una fecha importante en Buenos Aires. Dale. El 16 de abril estamos en el Teatro Caras y Caretas, ahí en Capital, donde hacemos el reencuentro de toda esta gira de costa y sur. Buenas noches. Buenas noches.